¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y hoy vamos a estar hablando de algunas ideas. Ya sé que ese es el tercer video creo que hago sobre ideas de moda para Navidad, pero me la han pedido cantidad y me han dicho que traiga y traiga y traiga más ideas. Así que como les ha gustado y como sé que este tipo de videos a ustedes les encanta y les trae nuevas ideas, disculpen la redundancia, les traigo nuevas ideas. Y bueno sí mis amores, hoy vamos a estar hablando de outfits para 24 de diciembre, día de noche buena o bueno, cenas que tengan también familiares o de su trabajo o escuela en todos estos días y también la celebración del 31 de diciembre que sabemos como que es un party. Así que tenemos varias outfits, varias ropitas, varias ideas. Hoy no tengo ideas para otra palabra, idea. Así que si tienen sinónimos de la palabra ideas, déjenlo en los comentarios para encontrar nuevas ideas. Bueno mis amores, es broma. Ok, vamos a empezar. Y el primero, este está precioso. Este es una belleza, ay Dios mío, mis pelos y las lentejuelas. Pelos y lentejuelas como que pegan, pero no se entienden. Ahora mismo se enredaron, se enredaron entre... bueno, ahora sí. Miren esta belleza de vestido y estos vestidos son de la... O estos outfits son de la tienda Lean Reve Style o leanreve.com Así que se los dejaré por aquí o en la descripción del video les dejaré todos los links a estos outfits que están súper lindos, muy económicos. Y miren esta belleza para el día 24. Es larguito, como a mí me gustan. Este es exactamente, chicas y chicos también, el largo que a mí me gusta para un vestido. Es este, o sea que está en el medio, un poquito más abajo del medio de la pierna. Se ven muy elegantes, muy lindos. Miren estas lentejuelas, me encanta que sea a los hombros. Eso es algo que me fascina. La calidad, chicas, espectacular, súper linda. Espero les guste también bastante. Y si viven aquí en Estados Unidos, no duden en pedirlos. Ellos hacen el envío bastante, bastante rápido. Así que, ya saben, se los recomiendo muchísimo. Miren esto que es bonito. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como en todos los fashion hauls, yo tengo un favorito y es este. Este verde fue mi favorito. O sea, es simple, o sea, es algo súper simple, pero queda tan bonito este color. Queda tan bonito armado al cuerpo. Siento que esta línea de ropa acomoda muchísimo nuestras curvas, hace que nuestro cuerpo se vea más curvilíneo, más bonito. Algo que siempre busco y se los digo creo que en todos los videos. Y honestamente, chicas, este fue mi favorito. Es este color con brillos, hace que el cuerpo se vea tan bonito. Es largo. El largo, este largo también me encanta. Este largo me fascina. Es muy elegante, muy lindo y a la vez súper sexy. Queda tan bonito al cuerpo, chicas. En serio, este... Ay, yo morí con este vestido. Y súper, súper económico. Les voy a poner todos los precios y los detalles. Si no, se los dejo por aquí, se los dejo en la cajita de descripción. Pero este me salió súper económico. Este... O sea, mi favorito fue. En serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, este vestido es tan lindo y tan sexy. Es ideal para la fiesta de Navidad. Y para ponértelo como un suetercito por arriba, con un chalequito o algo. Miren esto. Un vestido rojo, animal print clásico. Este tipo de corte es súper clásico. Esto no pasa de moda jamás. Es un vestido que vas a tener para siempre y vas a triunfar con él. Es demasiado, demasiado lindo. La tela es muy, no sé, delicada, romántica. Me encantó muchísimo. Y este rojo es el rojo que me gusta a mí. Ustedes saben, hay muchas tonalidades de rojo. Pero siento que este rojo, que es un rojo vino oscuro. Y la combinación con las manchitas en negro hace que se vea muy, muy lindo. O sea, este vestido es la perfección. Así como simpleza, elegancia, clásico. Hermoso, hermoso. Me encantó demasiado este vestido. Ah, y me encanta el detalle de que tiene así la pierna medio abierta. Esto se ve súper precioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, chicas! Esto es, o sea, es que la verdad es que todos están muy, muy lindos. Ustedes pensarán lo mismo seguramente. Este queda tan chulo. O sea, me recuerda al tiki, 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 tiki de Talía. Está súper lindo, pero en negro. Miren, el escote. Tiene un escote bastante pronunciado, pero... O sea, no es tan pronunciado como para no llevar sostén. Este aún me aguanta un poquito de sostén. Puede que sí tenga que estarlo arreglando, pero me encanta por eso porque a mí me gusta siempre llevar sostén, como les he dicho en otros videos. Y este es precioso. Se cierra hasta atrás. Queda súper lindo, muy elegante. Miren estas mangas, qué cosa tan bella. El tiki, tiki, tiki. Esto me fascina. Estaba loca por un vestido que tuviera este tipo de... No sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman estas cosas, chicas? Si saben el nombre, déjenmelo en los comentarios porque no me acuerdo el nombre de este tipo de accesorio que se le pone un vestido. Y bueno, la verdad que este vestido está pero precioso. Y el color negro, ustedes saben, un clásico para toda la vida. Está muy, muy de moda, súper de moda este modelo. Así que, chicas, ya saben, la calidad increíble, espectacular. Miren, tiene su forrito y todo. No, no, se pasaron. Se pasaron de verdad con este vestido. Me encantó. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno chicas, por último fue este shortcito Miren qué cosa tan linda Es verdad que está un poquito cortito Sobre todo para mí, pero Esto lo puedes hacer como unas medias finas debajo Unas medias finas negras y se ve muy elegante Y muy a la ocasión Todo lo que tenga que ver con brillos Lentejuelas ahora es Totalmente Como que está en moda ahora mismo Todo lo que es lentejuelas Así que siento que este short está súper económico Chicas, así que yo les dejo siempre En la descripción del video todos los detalles Me encantó muchísimo Queda muy lindo al cuerpo Y me lo puse con este busito Pero te lo puedes poner con lo que quieras Si quieres con una blusita tirante Si quieres con algún tipo de sweater Así como apretadito el cuerpo En un solo color Y te pones un chaleco por arriba Con unas botas Así súper sexy Me encantó demasiado, demasiado Este short y el color Miren qué lindo Me encanta este color de lentejuelas Y bueno, así mis amores Esto fue todo por el día de hoy Espero te haya encantado este video No olviden pasarse por la tienda De Lin Rebe Style Esta tienda, honestamente chicas Es súper bonita Y tiene muy buenos precios Así que se las recomiendo El envío es súper rápido Y bueno, ahora sí mis amores Sin más les envío un beso súper grande Espero que tengan un hermoso día No dudes en hacerme preguntas Contactarme por mi Instagram O por mi Facebook Normalmente estoy más activa en Instagram Para que en Facebook Así que si tienes Instagram No dudes en irme por allá Y preguntarme lo que quieras De lo que sea Yo siempre estoy respondiendo Todos sus mensajes Y ahora sí mis amores Les envío un beso súper grande Les deseo una feliz Navidad Les deseo días hermosos Llenos de bendiciones Y les envío un besote Y un abrazo súper cálido Bye